Soy Sandra Cuesta, mi trabajo se centra en buscar una metodología a favor de formas que puedan activar percepciones más allá de lo que pueda estar a la vista o a primera vista. Es como llegar a ver precisamente igual eso que tenemos ahí delante y observar cuáles son sus marcas. Por eso insisto en el cómo de las cosas, cómo activar dispositivos o canciones, textos que rodean esta misma idea de observar las cosas y a través de excusas a las que me sujeto para hacer sacar eso que me interesa. Y cómo rentabilizar cada hecho propio que tiene que ver con la singularidad, con una estructura que cada una maneja y dejarla ver. Y es como si fuera a poner las cosas del revés. Hoy se va a proyectar la película Pastora y Marinera, Piernas, ahora en tu sangre, que considero que es parte de una manera de trabajar donde acerco el punto de vista, lo que quiero mostrar con la intención de acortar la distancia a la segunda persona o a la persona, sí, a quien observa. Esta misma idea también la traslado al continuo de trabajo. Y este año este continuo de trabajo ha dado lugar a una exposición con Tornodesia y a una publicación que he llamado La hierba crece detrás y la articulación entre estos dos trabajos, entre estos dos diferentes medios, el traspaso de las ideas de un medio a otro, supongo que será una de las cosas de las que hablaremos hoy. El traspaso de medios sí que se da en el proceso continuamente. Digamos que es verdad que puede empezar por un dibujo y se puede trasladar a otras formas que tienen que ver, o tenían que ver mucho, bueno, sigo insistiendo en esta idea de anudar porque la asocio a una estructura temporal, que como que lo veo cerca de la propia estructura de trabajo o algo así. Y entonces llega un momento en que, por evitar la pérdida y por acotar el territorio de trabajo, pues así como de una manera literal lo que hago es hacer el contorno de esas formas. Y entonces esta literalidad me permite avanzar y dar otras formas. Entonces es como hacer una guía en esos pasos que avanzas y dar otras formas al propio trabajo. Y dar lugar a que la estructura vaya apareciendo también. Como hacer visible pasos que se dan en el recorrido, porque en el fondo el resultado y el proceso están muy juntos. Y bueno, con esa idea he estado trabajando este último año. Es verdad que esta película parte de una manera de anotar cosas en las que yo me fijaba y era anotar la metodología. No pensaba hacer una película. Entonces iba teniendo fragmentos, algunos recientes, y luego fui recuperando cosas más antiguas que me di cuenta que formaban parte de esa misma manera de hacer. Y luego a la hora de juntar estos fragmentos, de ensamblarlos, de ponerlos en relación, pues tiene que ver con toda esta estructura de la que hablo, del anudar. Pero por otro lado, yo sé que se cruzan referencias cinematográficas, aunque no haya ninguna narración, porque no la hay. Pero inevitablemente se filtran, no sé, no sé de qué manera, porque no creo que se haga evidente. Igual después al verla podríamos hablar sobre ello. Pero yo creo que inevitablemente las referencias salen a la hora de montar. y no creo que es, o sea, no es una cosa como ortodoxa en ese sentido de hacer una película, sino que en las relaciones que yo quería que se dieran, pues tiene que haber un montaje. Pero yo pienso en la idea de edición, tanto en ensamblar imágenes, como en hacer una publicación, como en hacer un directo. Es un poco la misma manera de montar. En mi trabajo yo creo que se entienden las cosas en relación. Que aisladamente, yo desde luego que procuro que las cosas sean autónomas, pero la idea de continuidad está muy presente en cómo trabajo. Entonces, hay idas y venidas continuamente. Y luego el hecho de cambiar de medios también, pues tiene que ver con esa cosa de acercar el resultado al proceso. Y entonces, pues aparecen diferentes formas y les doy su límite propio. Los trabajos, en mi caso, requieren de un tiempo. O sea, se dilatan en el tiempo. Para que yo los termine de entender también. Por ejemplo, en el caso de Pastora y Marinera, para mí claramente hoy acaba el ciclo. Porque es como pasa un año, y para mí ya he resuelto internamente ciertas cosas que cuando empecé con la peli iba a ciegas muy intuitivamente y ahora he entendido muchas cosas. Entonces cierro ese ciclo. El taller yo lo asocio a un inicio de otra cosa. Y luego en cuanto al acabado de las cosas, aunque el recorrido de mis trabajos vaya de uno a otro, y hay esa idea de continuidad, de lazo que se estira, que se anuda, de aquí y de ahí, yo procuro que cada trabajo tenga su propia entidad. Porque me interesa también hacer objetos autónomos. Objetos puede ser una canción también. Hablo así en general. Solo que procuro que el recorrido se amplíe alrededor. Entonces, como si pudieras andar de aquí para allá, de una cosa a la otra. Y dar espacio a esas piezas o a esos objetos y que los puedas ver desde diferentes ángulos.